¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Saludos para todos. Bueno, juega River esta noche aquí en el Estadio Monumental y vamos a hacer un programa para que les sirva de aperitivo para el choque en el que esta noche River va a tratar de asegurar su clasificación para la Copa Libertadores del año próximo. Pero también es un día con novedades ajenas al partido de esta noche y que tienen que ver con una sanción que la Comebol le aplicó a River debido a diferentes cuestiones que ocurrieron aquí en el Monumental en la revancha contra Atlético Mineiro. Por empezar, la sanción principal es que River no podrá jugar su próximo partido como local en competencias organizadas por la Comebol con público. Es decir, deberá jugarlo a puertas cerradas el próximo partido. Seguramente si River se clasifica para la Copa Libertadores del año que viene, bueno, el primer partido lo tendrá que jugar aquí a puertas cerradas. Esa es la principal sanción. Y después River deberá pagar 205 mil dólares en concepto de multa. 145 mil dólares es por el uso de pirotecnia, por aquel recibimiento que ya quedó en la historia contra Atlético Mineiro. 50 mil dólares tienen que ver con los cantos racistas que se escucharon en el Monumental en el partido contra el conjunto brasileño, contra el equipo de Belo Horizonte. A ver, para que sepan, por ejemplo, un canto que se escuchó y que por eso la Comebol lo castiga a River tiene que ver con esa canción que dice sigue el baile, sigue el baile al compás de tamboril. Ustedes ya saben cómo sigue. Bueno, por eso a River lo sancionaron. Y después, la otra multa es de 10 mil dólares y tiene que ver con que ningún futbolista de River habló en el campo de juego tras la eliminación contra Atlético Mineiro y esto es algo que debe ocurrir. Es decir, por protocolo, después de los partidos de Copa Libertadores, tres futbolistas de cada equipo tienen la obligación de parar y de hacer la denominada flash interview, que es esa nota breve de dos o tres preguntas que se hace en el campo de juego tras finalizar el partido. Obviamente, por la bronca, por la frustración, por la decepción de haber quedado afuera de la Copa Libertadores, que era el principal objetivo de River en el año, ningún futbolista quiso hablar. Recuerdo, de hecho, imágenes de varios jugadores de River que se fueron entre lágrimas al vestuario. Lo recuerdo a Pechela, recuerdo a Gallardo que lo llevaba abrazado al chileno Pablo Díaz, que fue uno de los últimos en salir del campo de juego. Recuerdo al Dalito Echeverry, que tenía el sueño de irse con una Copa Libertadores bajo el brazo. Al Manchester City, y no lo pudo concretar. Bueno, y hablando del Dalito Echeverry, veremos si puede estar disponible para el partido del próximo domingo con Central, que es el último que va a tener en el Monumental antes de irse al Manchester City. Así que el deseo del jugador es estar disponible para ver si se puede despedir de la gente de River aquí en el Monumental, y no frente a Racing en el cilindro de Avellaneda en la última fecha. A propósito del Dalito Echeverry, bueno, ayer fue probado junto con Pechela y con Marcos Acuña. Ninguno de los tres estaba para jugar, según la consideración del cuerpo médico y del cuerpo técnico de River. Por eso se perderán el Clásico de esta noche frente a San Lorenzo. La idea, la idea, habrá que seguir su evolución en los próximos días, es que los tres estén disponibles para recibir el domingo aquí, a las 7 y cuarto de la tarde, a Rosario Central. Vamos con el probable equipo para esta noche, sí, porque me da la sensación que va a haber una sola modificación en relación con los 11 que puso Gallardo en el partido, en la victoria contra Estudiantes del último viernes en La Plata, en el Estadio de Uno, y será la vuelta de Leandro González Pires, tras cumplir la fecha de suspensión, el lugar del juvenil Daniel Zavala. Los 11 probables de River para jugar hoy a las 21 aquí en el Monumental, Franco Armani, Fabricio Bustos, Leandro González Pires, el chileno Pablo Díaz, y Milton Casco por el lateral izquierdo. Santiago Simón, Rodrigo Villagra, Maximiliano Mesa, Manuel Lanzini como enganche, y arriba Pablo Solari y Facundo Colidio. Es una tarde realmente fantástica, a pleno sol, aquí en la zona de Núñez, así que tenemos un clima bárbaro para el partido de esta noche. Y me meto un poquito en lo que vendrá para el mercado de pases, y sobre todo con el tema defensores en River. Gallardo quiere un marcador central, pero atención, que tal vez terminen llegando dos. ¿Por qué? Porque a Pablo Díaz lo quiere el Monterrey, lo quiere Martín de Michelis, el antecesor del muñeco en el banco de suplentes de River, como técnico del equipo millonario. Entonces, veremos, porque el fútbol mexicano, ustedes saben que tiene poderío económico, y que tranquilamente pueden venir a buscarlo. La cláusula de rescisión del chileno es de 8 millones de dólares. River tiene el 70% del pase. Yo no descartaría para nada que el destino de Pablo Díaz esté fuera de River para el año que viene. Recuerden que para el último mercado de pases, River lo convenció de que se quedara, cuando lo que hizo la decadicia del fútbol árabe, el equipo donde terminó yéndose el ex volante de Boca, Equis Fernández, Ezequiel Fernández, bueno, lo vino a buscar a Pablo Díaz, y River, como tenía por delante la Copa Libertadores, lo terminó convenciendo de que se quedara. Pero hace bastante, ya que el chileno está teniendo sondeos y ofrecimientos de diferentes clubes del mundo, y creo que el jugador vería con buenos ojos ser transferido. Así que, si llega una oferta formal, yo creo que River la va a contemplar. Por eso, un marcador central seguro, y tal vez sean dos los que va a buscar Marcelo Gallardo para el próximo mercado de pases. Para mí River también va a buscar dos mediocampistas y dos delanteros, contemplando la posibilidad más que concreta de que Enzo Pérez y Juan Fernando Quintero peguen la vuelta. Para mí van a ser un mínimo de cinco refuerzos, un máximo de siete. Entre cinco y siete caras nuevas, muy probablemente tenga River para afrontar. El año próximo, un 2025 que seguramente tendrá por delante la Copa Argentina, el campeonato local, y esencialmente los dos platos fuertes. La Copa Libertadores y el primer Mundial de Clubes de la historia con el formato de Mundial de Selecciones. Con 32 equipos, con ocho grupos de cuatro integrantes cada uno, y con River que ya sabe que el rival europeo que le va a tocar indefectiblemente, porque River se medirá con un solo rival europeo en la fase de grupos, forma parte del Copón 1. River está con los principales equipos europeos, con los cuatro principales equipos europeos, con Flamengo, con Palmeiras, y con... ¿Cuál era el otro...? Perdón, ¿eh? Pablito, el otro equipo brasileño que está en el Copón 1 es Flamengo y Palmeiras, seguro, River también, y el que me falta ya se los digo, ¿eh? ¿Eh? Fluminense. Fluminense. Fluminense que es el campeón de la edición pasada de la Copa Libertadores. Tenía la duda sobre si era Fluminense o Botafogo, es Fluminense. Pero River ya sabe que el equipo europeo que le va a tocar va a salir de uno de estos cuatro. Le va a tocar a River. O el Chelsea, o el Borussia Dortmund, o el Inter, donde juega Lautaro Martínez, el Inter de Italia, o el Porto de Portugal. ¿Sí? Uno de esos cuatro equipos europeos irá rival de River en la primera fase del Mundial de Clubes que va a comenzar el 15 de junio y se va a extender hasta el 13 de julio del año que viene. Mañana jueves, a las 15 de la República Argentina, será el sorteo en Miami. ¿Sí? Ya con la presencia de Jorge Brito y de Enzo Francesco, y del presidente y del secretario técnico de River que irá como leyenda porque la FIFA le pide a cada club que además de un dirigente vaya una leyenda, un futbolista emblemático. Y bueno, River lo tiene justamente en su secretaría técnica, por eso Francescoli será uno de los representantes de River junto al presidente Jorge Brito. Así están dadas las cosas. Les pregunto, ¿les gusta el equipo que pone Gallardo esta noche? ¿Qué les parece la formación que planifica, que planea el Muñeco para jugar su antepenúltimo partido aquí en la Liga? A River le queda hoy San Lorenzo, el domingo aquí también, Rosario Central y el cierre será el domingo 15, seguramente esto no está confirmado, la fecha todavía no está confirmada, pero sería el domingo 15 de este mes, frente a Racing en el cilindro de Avellaneda. ¿Qué opinan del once que pone el Muñeco para esta noche a las 21 aquí en el Monumental? Los leo como siempre y les agradezco a todos por el ida y vuelta constantes que tenemos aquí en esta comunidad. Nos reencontramos en breve, seguramente con el análisis de lo que deje una nueva actuación de River. Gracias por estar. Nos reencontramos. Chau, chau. Gracias. 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 Gracias.